RUGATO 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 Viva baby al chu Una herida Tengo que vendar Que tu mirada me arresce Estoy entregado a tu belleza Amanece canturreando Muy temprano a la mañana Lentamente va diciendo Mamá, 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 papá Esa vida me levanto y sin poder me hace ganar Me dedico a su barro y si de aquí no levantar Es el peso lo que pesa, mis tesoros eléctricos Lo que opa que brille y que se pueda asociar Te voy a bailar Y tu mirada me arresce Estoy entregado a tu belleza Llegó el turno del paseo Mono cara en su deseo Saludando hasta las moscas Contagiando risa loca Rumbo directo a la plaza Las hamacas calesitas Jugar en el arenero Que le chiqui papi Ya va pidiendo ese tesoro Entre mamis y piruetas Yo lo miro desde lejos Como quiere bicicleta Y tu mirada me arresce Estoy entregado a tu belleza De regreso vamos disfrutándonos En silencio o tal vez una canción De regreso vamos disfrutándonos En silencio o tal vez una canción De regreso vamos disfrutándonos Yucks